Ya vi que regresaron No hace falta que lo digas Me enteré por una foto que alguien me pasó Que por cierto muy contento se veían los dos Pues no eras tú quien decía Que ya nunca de los nunca ibas a regresar Según esto ni en pintura no podías mirar Ahora sé por qué jamás pudimos funcionar Pues no eras tú quien decía Que a mi lado el panorama se veía mejor Que ni alcanzo que dudara de tu corazón Pero qué pasó El tiempo me dio la razón Pues no eras tú quien decía O a poco ya se te olvidó Pues no eras tú quien decía Que ya nunca de los nunca ibas a regresar Según esto ni en pintura no podías mirar Ahora sé por qué jamás pudimos funcionar Pues no eras tú quien decía Pues no eras tú quien decía Que a mi lado el panorama se veía mejor Que ni alcanzo que dudara de tu corazón Pero qué pasó Pero qué pasó El tiempo me dio la razón Pues no eras tú quien decía O a poco ya se te olvidó O a poco ya se te olvidó